y qué rollo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo gente como están espero que se la estén pasando lo mejor como pueden notar que estamos de vuelta aquí en coliseos en esta ocasión tenemos de equipo a la nati con una salida nivel 153 que creo que es de inteligencia si no me equivoco tenemos también de equipo un pandagua 136 nosotros estamos con el yopuka nivel 109 con 3015 puntos de vida bastante fuerte el yopuka porque a pesar de tener tanta vida tiene muy buen daño y buenos críticos de momento no he enseñado el set pero lo voy a enseñar obviamente antes de subir estos vídeos así que probablemente van a ver primero el set que le voy a poner y ya verán la vida le haré una review después pero bueno de momento empezamos primero lo cual es una muy buena ventaja de equipo rival tenemos yopuka que a ver es nivel 151 tenemos más vida que él pero eso no quiere decir que tengamos más daño ya que 150 pero de inteligencia y esto es interesante porque lo yopu 20 casi no se ven tenemos equipo rival okra 113 que parece ser que va de ají y por último gato 129 no lo miro tan desnivelado cada quien con su 110 por ejemplo yo soy 109 cada uno con su 130 que esta es pues este 129 menos casi 130 como así decirlo fíjense lo que mete la nati 470 por cada hit bastante fuerte y este compita yo creo que fallece ya pronto porque creo que es muchísimo el daño el que le hizo y tiene que tratar de salvarlo esta buena o creo que lo único malo es que yo no creo matar o sea recordemos yo no soy nivel 130 al menos para tener una buena cantidad de daño opino que yopuka esta muy muy fuerte gente muy fuerte de hecho me hasta dan ganas de probarlo un poco en pvp a ver que tal pero ya saben que yopuka no es muy bueno en pvp pero creo que funciona muy bien ok voy a meter a brojo trataré de dar toda la vuelta no me fijé para donde lanzó la brojo lo que si voy a hacer es tratar de pues de acercarme con todo de una y no se si meter anillos de una vez porque estos como sean incurables como se curan mucho y no voy a hacer que no lo mate o algo nah este si lo matamos gente o sea si lo va a matar el panda vamos a meterle doble aquí espada divina y listo no ya que el yopuka no va a poder prevenir el asunto menos que tenga varita fecal y un brocleno que le meta a su aliado sería bastante interesante también probar un poco así lo que es el yopuka con brocleno y varita fecal y todo eso no de momento aquí me puede meter tempestades no lo miro para nada mal de 500 más o menos yo me imagino que va a pegar este yopu se ve fuerte se puede dar cuenta que las divinas no están muy fuertes 587 muy bien ahí las divinas que metí no están muy fuertes porque le pegué de lejos gente o sea si no le yo no le pegué en la cara como debería haber sido buen daño aquí del yopu buenas llamillas buen daño aparte que tiene 14% de resistencias a la agilidad de este gatito que por cierto no va a jugar su turno y por cierto este turno de muy potencia me voy a precipitar y hacemos una buena cantidad de daño que también quiero decirles la precipitación casi no la estoy utilizando gente porque casi no me no me está sirviendo solamente en algunos turnos importantes pero trato de utilizarlo a lo menos que puedo ya que hay que utilizarla con cabeza porque me puede llegar a perjudicar bastante de momento aquí fíjense lo que mete mi compañera pandagua nivel 136 500 por cada hit bastante bien fíjense la diferencia y lo asqueroso que es como un pandagua te mete 500 desde la distancia que él quiere de su casa o sea con las olas marejadoras de acá hasta allá y como un yopuca se tiene que ir de cara a regalarse para bajar 400 puntos de vida lo acabamos de comprobar yo bajé 400 este bajó 580 más o menos y le costó igualmente llegar a atacar pero bueno aquí van a desechizar al yopu y esto es realmente bueno de parte de la nati porque creo que podemos llegar a matarlo teniendo en cuenta que le quita 585 puntos de vida de la potencia la okra me puede atacar bastante y también quería mencionarles que si yo por ejemplo tuviera el yopuca full daño hubiera tenido al menos unos 2000 puntos de vida lo que quiere decir que ahorita me quedarían 1000 puntos de vida donde probablemente esta okra me termina de rematar gente por eso es que decidí hacer al yopuca mío de mucha vida mucha vida y créanme que está funcionando muy bien de momento ok vamos a ver cuánto no sé si daño aquí la la okra que de momento no está nada mal 294 333 hubiera quedado aquí yo a 394 puntos de vida y de verdad esto está horrible que tenga solamente 2000 puntos de vida y de verdad me siento mucho más cómodo con 3000 puntos de vida ok buena baliza pues más o menos me voy a dar potencia me voy a precipitar ok para asegurar la muerte de este compita metemos brocle y vamos a meter fricción que creo que igualmente no lo mato a ver tenemos es que tenemos menos 100 de potencia metemos fricción 350 por hit y un buen anillo que igualmente no matamos gente pero lo dejamos bastante tocado 200 puntos de vida si hubiera tenido un PA más en vez de darme potencia hubiera metido puro hit pero está bien yo creo que por eso menos 100 de potencia no matamos pero se pueden dar cuenta que el daño está bastante genial de parte del Yopu no me lo pueden negar teniendo en cuenta de vuelta que soy nivel 100 no nivel 109 con 3000 puntos de vida el daño está aceptable está está bonito el daño no está feo no pega poco obviamente pegaría muchísimo más si hubiera hecho full full in full agilidad pero créanme que solamente sacrificé y fíjense que aquí no me mata el Yopu sigo vivo sigo vivo segundo turno y esto casi no se ve con un Yopuka sigo vivo yo podía dejarlo con 1000 de agilidad más o menos y créanme gente solamente aumentaba el daño más 80 más o menos por ahí en lo que es la fricción iba a bajar 420 y ahorita pego 380 bueno era 440 algo así con fricción yo te pego 400 yo te pego 380 sin como se llama con full bosteado no y aparte las espadas del juicio las mete creo que si no me equivoco de 500 no me acuerdo muy bien pero voy a probar un push inbound y yo me acuerdo que probé el push inbound y bajaba algo así como 500 con espada del juicio pero pues bueno gente este video está llegando a su fin espero que les haya gustado muchísimo que me cuente a ver qué les pareció qué opinan del Yopuka con 3000 puntos de vida está súper súper bueno porque realmente aguanta muy bien se puede dar cuenta yo hubiera tenido aquí 2000 puntos de vida nada más yo fallezco o sea no aguanto lo suficiente y aquí fíjense que aquí la nati me va a curar un poquito que tiene ahorita fecale y literalmente me acaba de reconstituir y salvar de vuelta de regreso que si tuviéramos 2000 puntos de vida no hubiéramos podido no nos hubieran podido curar ahora ojo aquí de parte del okra me parece curioso que hay muchos okras de agilidad actualmente gente está interesante como hay muchos okras de agilidad actualmente casi no se veía a ver aquí no puedo atacar puedo meter un martillazo de mon a ver cuánto le bajo 400 500 yo creo que me sale mejor que saltar y meterle solamente una fricción un martillazo de mon aquí realmente nada mal metemos aquí un soplidito para abrir camino y para acercar de una vez a la panda 500 con un martillazo de mon gente es increíble el yopuka me encanta como ha quedado de momento cuidado porque la nati abandona y ya saben que cuando abandona puede que llegamos a perder pero realmente es imposible así que como siempre nos vemos hasta la próxima dejen su like si me quieren seguir apoyando y bye bye chau 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 chau